El mediocampista argentino Federico Mancuelo aceptó que Toluca tiene una deuda pendiente luego de que el semestre pasado fueron incapaces de calificar a la liguilla, situación que los obliga a ser protagonistas en el Apertura 2019. Estaremos desde la primera fecha a ser un Toluca agresivo como fue el desierre del torneo pasado. En lo personal me he sentido muy bien dentro de la cancha, me he sentido importante dentro de la estructura de un equipo y hoy ya estoy preparado como para poder seguir repitiéndolo partido a partido. Y que sea un torneo completo de buenas actuaciones y que Toluca pueda pelear por el título. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación.